Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, Arzobispo de Puebla, hermanos obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y todos los aquí reunidos, los saludo afectuosamente. Mi propósito es llamar la atención sobre la vida y la obra del primer arzobispo de Puebla, el venerable Ramón Ibarra y González, quien estuvo a cargo de esta ilustre iglesia poblana de 1902 a 1917, pero quien también se formó en el seminario palafoxiano, fue sacerdote primero y después vicario capitular durante la sede vacante de su obispo predecesor. Monseñor Ibarra fue también obispo de Chilapa por doce años. Ahí desbordó su talento y ardor apostólico, dejando multitud de obras perdurables en bien de todos sus feligreses. Unos pocos minutos para abordar a uno de los prelados más notables de nuestro país, desde luego no serán suficientes, pero intentaré resumir mencionando sólo alguna de las áreas en las que fue sobresaliente. Destacó en el seminario palafoxiano como uno de los alumnos más brillantes. Su condiscípulo, el periodista Trinidad Sánchez Santos, lo atestigua en varios de sus escritos. Su obispo, Carlos Colines Rubio, lo envió a Roma y allá puso en alto a México con la brillantez de su talento. Obtuvo los doctorados de filosofía, teología y ambos derechos, siendo más adelante el obispo más preparado de su tiempo. León Trece lo premió personalmente, otorgándole una medalla de oro por su brillante examen de filosofía. Fue alumno del Colegio Pio Latinoamericano de Roma, en donde dejó un imperecedero recuerdo. El 21 de febrero de 1880, a los 26 años, fue ordenado sacerdote en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Amó profundamente su sacerdocio. Buscó en todo configurarse con Cristo, buen pastor. Cultivó a lo largo de su vida un gran amor filial al Papa, vicario de Jesucristo. Regresó a Puebla en 1883 y se puso a las órdenes de su obispo Francisco de Paula Berea y posteriormente del obispo José María Mora Idaza, quien inmediatamente descubriendo el talento del joven Ibarra, lo nombró, algo inusitado por la edad que tenía, prevendado del capítulo catedral. Le confió el cargo de promotor fiscal de la curia y le encargó, junto a una comisión de reforma, que reformara los estatutos y el reglamento del seminario palafoxiano. Fue prefecto de estudios del mismo seminario y dio las cátedras de derecho canónico, decretales, teología dogmática y eclesiástica. Ya desde antes los sacerdotes siempre somos pluriempleados. Él lo hizo muy bien. Al quedar vacante la diócesis de Puebla, por la muerte del obispo Mora Idaza, el más joven de los canónigos de catedral, Monseñor Ibarra, fue nombrado vicario capitular en sede vacante y tenía treinta y cuatro años. Al llegar al nuevo obispo Francisco Melitón Vargas, además de confirmarle los oficios que ya desempeñaba, lo nombró provisor del obispado. Monseñor Ibarra, desempeñando un intenso trabajo pastoral como sacerdote en Puebla, sintió el llamado a ser religioso. Pretextando un viaje de descanso a Roma, añoraba entrar en la compañía de Jesús. Se entrevistó que en el prepósito general, Antón Anderledy, y fue aceptado su ingreso. Marchó a Loyola para realizar los ejercicios espirituales como preparación a su entrada a los jesuitas, en la parte en donde Monseñor Ibarra sintió pues el deseo de hacerse religioso y fue aceptado por el prepósito general y entonces lo mandan a Loyola a hacer sus ejercicios de preparación y estando en ellos se le comunica por medio de un telegrama que el Papa León XIII lo había asignado el cuarto obispo de Chilapa. Aceptando la voluntad de Dios, regresó a México, pero antes fue consagrado obispo en la capilla del Colegio Pio Latinoamericano el 30 de diciembre de 1889. Por lo tanto, su pastoral episcopal se desarrolló en dos etapas, 12 años en Chilapa y 15 años en Puebla. Por razón de tiempo, sólo diré algo de la pastoral que realizó en Puebla. Llegó como trigésimo cuarto obispo el 6 de julio de 1902. Una de sus primeras tareas fue la restauración del seminario y la organización de conferencias de estudio para todo el clero y además tantas retiros y ejercicios espirituales. El pontífice San Pío X elevó la diócesis de Puebla en la arquidiócesis el 9 de noviembre de 1903, que es lo que vamos a celebrar, y nombró a Monseñor Ibarra su primer arzobispo. El acto oficial se llevó a cabo en la catedral el 4 de febrero de 1904. Monseñor Ibarra fue celosísimo de su ministerio episcopal. Publicó 10 cartas pastorales en las que mostró el interés por su rebaño, visitó constantemente su arquidiócesis, cuyas actas se conservan, y ahí podemos leer la profundidad de su acción pastoral. Como ningún otro obispo de entonces, realizó sínodos diosesanos para promover la vida de la fe, la participación en los sacramentos, la educación católica, la acción social, la mejora del clero y el seminario. Un rasgo destacado de su pastoral fue su interés por las obras sociales. Influido por el magisterio de León XIII, a quien admiró y veneró, fundó los círculos católicos de obreros y dio a conocer un edicto sobre los deberes cívicos de los católicos, a fin de que cumpliesen con valor como ciudadanos creyentes cuando se acercaban las elecciones, aquellas elecciones históricas de 1911, en donde triunfó Madero. Fue un pastor cercano a la gente, siempre dispuesto a la escucha, ha sido al confesionario, visitaba a los enfermos y se dejó tocar por las necesidades materiales y espirituales que constataba en su feligresía. En su corazón de pastor ocuparon un lugar privilegiado a los menos favorecidos, los excluidos de la sociedad, en especial los indígenas. Tuvo una preocupación constante por los pobres, enfermos y desamparados. Fundó hospitales y asilos para ancianos, colegios para pobres y promovió las conferencias de San Vicente de Paul. Él mismo llevó una vida austera y pobre, buscaba en todo la sencillez y la modestia. Fue muy amante de la virtud de la pobreza. Impulsó también el apostolado de los laicos. En enero de 1911 fundó el Centro Común Social de Acción Católica, ayudando a cada bautizado a que pudiera llegar a ser un factor de transformación de su de la realidad de su entorno. Una parte importante de su acción pastoral la tuvo Monseñor con su seminario, este seminario tan querido, y su clero, quería formar pastores instruidos y celosos que estuvieran a la altura de las circunstancias. En 1903 hizo la solicitud a Roma para que su seminario fuera elevado a la categoría de universidad. El 13 de abril de 1907 fueron aprobadas en Roma las constituciones y la petición de implantar en la universidad las carreras de medicina e ingeniería, cosa que le fue concedida. Se le dio el título de Universidad Católica Angelopolitana bajo el patrocinio de la Inmaculada Concepción. El plantel educativo comenzó a funcionar con mucho entusiasmo y los frutos no se hicieron esperar. Se había escogido como rector al presbítero Enrique Sánchez Paredes, que sería después su sucesor, y que era también rector del seminario. Desde luego que esta universidad funcionó hasta que la revolución la devastó. La opinión de los delegados apostólicos que los delegados apostólicos tuvieron de Monseñor Ibarra, si ustedes leen en esa documentación tan interesante, era inmejorable. Domingo Serafini, Giuseppe Ridolfi, Tomaso Boyani, valoraban el esfuerzo y la capacidad de organización, la piedad y la entrega del prelado. Aún el delegado Boyani, tan crítico con respecto a la jerarquía mexicana y sus obras, en su reporte final reconoce que entre los obispos más celosos debo citar a Monseñor Ibarra, arzobispo de Puebla. Una de las vetas más ricas de su personalidad es su perfil espiritual. Fue austero, generoso, desprendido, abnegado y sacrificado. La iglesia lo ha reconocido ya como venerable. Fue un hombre paciente que enfrentó contrariedades y dificultades con espíritu de fe probada. Desde joven cultivó una sólida devoción al sagrado corazón de Jesús. Vivió una profunda relación filial con la Santísima Virgen María, sobre todo en su advocación de Guadalupe. Impulsó la peregrinación de los diosistemas al Tepeyac y fue un incansable apóstol del Espíritu Santo a quien consagró la arquidiócesis de Puebla el 4 de junio de 1911, creo que la primera del mundo, y promovió la consagración de todo México a esta divina persona. En su andadura espiritual, la Providencia lo hizo encontrarse con la venerable Concepción Cabrera de Armida en 1894 y desde entonces se convirtió en un ardiente promotor de la espiritualidad de la cruz, tanto así que es conocido como el padre de las obras de la cruz. Monseñor Ibarra logró combinar una intensa actividad pastoral con una ferviente piedad y una profunda vida contemplativa. Hombre sabio y santo que iluminó con la luz del Evangelio el momento histórico que le tocó vivir. Es un testigo que nos recuerda cómo actúa el Espíritu Santo en quien deja que lo conduzca. La vida de Monseñor Ibarra tiene un mensaje actual para obispos, sacerdotes y laicos en general. Termino con unas palabras tomadas del decreto de venerabilidad sobre la erosidad de las virtudes, emitido por la Sagrada Congregación para la causa de los santos. Yo hago siempre lo que a él le agrada. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo que tanto impulsaron a sus discípulos para hacernos llegar a la cumbre de la santidad expresan qué amable y fidelísimamente el siervo de Dios Ramón Ibarra González buscó la voluntad de Dios manifestada en su maravillosa vida espiritual y en qué forma el cristiano, el sacerdote, el obispo de Chilapa y después arzobispo de Puebla de Los Ángeles respondió a la gracia y a la vocación. Por otra parte declaran su constante progreso espiritual, su infatigable apostolado, sus múltiples iniciativas, su esforzado ejercicio de las virtudes, los misioneros del Espíritu Santo que formamos el SIDEC, el Centro de Investigación y Difusión de la Espiritualidad de la Cruz, invitamos a todos ustedes a conocer más de cerca la vida de este pastor, gloria de la Iglesia poblana y riqueza de la Iglesia de México. Muchas gracias. Gracias.